¡Maya! 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 en todas las redes sociales, mis amigos suscriptores de YouTube, que todo mundo, a mis amigos los miembros de Rafa el Maya, a todos, a todos mi agradecimiento, un abrazo, gracias por todo que me han brindado el apoyo y eso, ustedes saben que a mí me da mucha vida, mucho vigor tener tantos amigos, tantos suscriptores que están al ojo del huracán en las videos que hacemos y en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y mi abrazo. De mi buen amigo a quien agradezco, el buen refer, el Catrin, que tiene su propia empresa que es Femenil, que se llama, ¿qué? Pro Regio Woman. Y él se aventó el tiro de hacer este seminario allá en la arena El Mezquital, a la cual le agradezco también que nos dio las facilidades, muy bonita arena, que en estos días vi que por ahí va Elea Park y varias gentes grandes, al apoyo de esa arena, el buen amigo El Catrin organizó esto y yo no esperaba la convocatoria que tuvo tan grande, que casi fueron 30 elementos que ya referían algunos, otros van empezando, pues como es tradicional, ¿no? Cuando se hacen este tipo de videos. Y me sorprendí porque la convocatoria, me encontré con gente que no conocía yo, fueron, fíjese, por aquí de México fueron como cinco compañeros, unos ya refer, otros aspirantes, fue uno de Jalapa, muy, muy bueno, que ya trabaja con promociones BIC, que es el amigo Zucaritas, ahí me lo reencontré, fue dos que vinieron de Nuevo Laredo, una, tres, una brujita, bueno, así referé como la brujita, que le estoy echando muchas ganas, otro amigo, dos personas que vinieron de Texas, de Estados Unidos, una mujer y un hombre, en fin, le podía enumerar, pero casi fueron 30 personas, fueron 28 creo, todos con un gran entusiasmo, me dio mucho gusto, que aún así los que ya referían, le echaron muchas ganas, los aspirantes que quieren ser refres y los que ya referían, gracias al apoyo también, se me olvidaba, buen amigo El Apolo, refre de la misma trayectoria que su servidor, más de 50 años, en este ambiente, y pues entre los dos, ahí, de acuerdo a como se refería, en aquellos buenos tiempos, pues todo salió a flote, les agradó, según me decían, les agradó mucho a la mayoría de todos ellos, y mis respetos, porque pusieron mucha atención, a inclusive a los buenos luchadores, que nos echaron la mano, uno que fue, el corsario, último corsario, que no sé de qué parte de la república fue, creo que por aquí cercano, fue allá una luchadora, ¿cómo se llamaba yo? Galaxy, 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 una gordita que le echa muchas ganas, muy bien, y el padre pelón, que les platicaba yo anteriormente, un pelón, que se hace llamar el Greñas, él es luchador, y es masajista, etcétera, quiero práctico, pero aparte quiere dedicarse a la referiada, yo le vi muy buena, muy buena línea, mis respetos también para ese joven, y así les podría ir enumerando muchas, muchas cosas, pero les agradó, les gustó mucho, quieren otro, parece que quieren hacerlo en Guadalajara, yo le decía al Catrín, que pues era mucho gasto, pero él quedó satisfecho y complacido, y pues se llevó a cabo, la verdad, mis respetos para todo, fíjense, por ejemplo, de aquí me encontré del Estado de México, que el refere es de la 2 de junio, el bolo, el otro, ¿cómo se llama? Daniel, el ángel se hace llamar ya, ¿cómo? el ángel referee, el ángel referee, precisamente, que ya anda refereando el bolo, en la 2 de junio, que es el referee local, y así les podría enumerar, entonces mejor les platico, ¿cómo conocí yo al referee, el apolo? fíjense, que el referee apolo, yo, pues cuando estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y fui algunas veces a referir a Monterrey, yo lo conocí en la Arena Monumental, que era una plaza de tors, que creo ya desapareció, no estoy seguro, ahí lo conocí, pero ahí el referee estrella era, me acuerdo bien, un gordito que se llamaba el Tejano, entonces, él subí en las, como yo cuando me inicié, en las, en las primeras luchas, el buen apolo, y ahorita es una gran estrella que ha refereado a todos los grandes estrellas, como su servidor, y por varias arenas, pues del norte de la República, es muy solicitado, porque es un excelente referee, de los buenos tiempos, como les he platicado, que a mí me molestaba mucho lo que me quería enseñar el güero a Ángel, por su carácter o algo, me caía mal, hoy se lo agradezco, porque, pues, este, mire, yo, ustedes saben, yo no soy maestro de refereo, no hay escuelas de referees, pero gracias a las enseñanzas, y a todos esos años que llevo en el ambiente luchístico, pues es lo que yo les transmito, por medio, quiero decirles, de un reglamento que yo organicé con la ayuda de mi hijo, porque viste que llevo el reglamento del Consejo Mundial de Lucha Libre, que creo que soy el único que me quedé con él, porque los demás compañeros no supe qué pasaría, y el de la Comisión de Lucha de la Ciudad de México, pero los dos no hablan gran cosa de los referees, y como este seminario de referees, yo saqué lo mejorcito de los años de experiencia, anuado a lo que me brindaban esos dos reglamentos, pues es uno de puros referees, que ahí les repartimos una hojita a cada quien, y mi hijo me hizo favor de darles una hojita a cada quien, para que vean todo el tipo de descalificaciones que hay, porque siempre, por lo regular, en la actualidad, perdón, en los señores promotores, la descalificación es por quitar la máscara, o por el faul, o digamos, martinete, son los tres más que figura, y hay como treinta descalificaciones, que no las he vuelto a ver desde que yo me iniciaba en la lucha libre, entonces, de acuerdo a toda esa experiencia que he vivido durante eso, pues cuarenta años de referees, y treinta y doce como, según como luchador, más tres de aprendizaje, ya son cincuenta y cinco, entonces yo hice ese reglamento con la ayuda de mi hijo, y les ha funcionado bien, porque les ha gustado a la mayoría, o por lo menos eso me demostraron en esta ocasión, ya vi las entrevistas que tienen, y ahí mismo hay uno que le decían, o le dicen el Rayas, que viene también de Texas, creo, que estuvo haciendo entrevistas porque tiene su canal, y todos, yo los veía que contestaban que estaban muy agradecidos, que les agradó lo que no sabían, o que sabían, pero muy por encimita, entonces pues yo digo que quedó de maravilla, de verdad, mi agradecimiento para los luchadores que nos echaron la mano, para la arena del mezquital, para mi buen amigo el Catrín, que nos mandó a hacer unas playeras muy bonitas, con el nombre de la persona, e hizo otras para los que quisieran llevarse una playera del recuerdo, no sé cómo, si las regaló, las vendió, pero bueno, yo vi el tambacho ahí, entonces sí, empezamos a las diez de la mañana, diez, diez y media, ingresa a un pequeño receso como a las doce y media, y acabamos como a las tres de la tarde, fíjense que por ejemplo, la dinámica que llevamos, es como lo he hecho en otras ocasiones, pero ahora con más calma, porque había bastante gente, de platicar con ellos, de acuerdo a la hojita que les dio mi hijo, que yo, me lo va leyendo, yo les voy a explicar en todas las situaciones, para que me hagan preguntas, junto con el buen amigo Apolo, nos sentamos al frente de ellos, y fue teóricamente, todo, todo lo que es el reglamento de lucha libre en la actualidad, todo se fue leyendo, dando explicaciones, ampliando todo, las preguntas que se hacían, después de una hora y media, un par de horas, se hizo un pequeño receso, para poder pasar al RIN, y ahí como ustedes saben, yo subo como en los exámenes de la comisión de lucha, para que vean como se camina en el RIN, que chequen cuedas, que el piso del RIN esté, sin bolas, sin hoyos, etcétera, si no hay algo así, pues discretamente, así el luchador, cuidado aquí, etcétera, y ya me vieron caminar, ya pongo como una muestra, caminaron nuestros Orvales, en sus evoluciones a los luchadores, y, ya después los fui subiendo, de uno por uno, de uno por uno, y ellos me vinieron corrigiendo, hey, ¿por qué? la mano aquí, no le vas la mano, etcétera, todos con una cooperación, de verdad, con una armonía de maravillas, se los puedo decir, me gustó mucho, porque hubo una cooperación, de todos, unos con su pequeña experiencia, pero, muy bien, otros, pues con sus fallitas, que, se corregían, le hacían preguntas, después, por último, pues ya, se les dio un pequeño reconocimiento, y, por su asistencia, no es examen de comisiones, por eso, yo pido ahora, en la actualidad, que si yo, su servidor, o, o grandes personas, que me echan la mano, queremos dignificar la labor, de un refere, de una autoridad, pues necesitamos también el apoyo, como era en los buenos tiempos, delante de las comisiones, de los diferentes estados, con el apoyo de los promotores, para dignificar la labor, porque, yo les quiero placer, un pequeño paréntesis, aquí, creo que ya se los he platicado, en un video, yo, mi primer castigo, que tuve, de luchar sobre la referiada, fue en la plaza de toros, el cortijo, donde ahí, los he platicado, que yo ahí me inicié, y entonces, el nazi, y en paso, es cáncer, buen amigo, era un tipo, altote, fuerte, que, pues fácil, andaban más de 100, 110 kilos, como era bromista, me agarró de suplex, y, pum, me azotó, entonces, pues yo, pues no podía con él, obviamente, y lo empieza a patear su compañero, y él me ponía a mí, para que las patadas, me llegaran a mí, bueno, pues pasó todo, yo dije, pues es bromista el señor, pero no se vale, bajé, y me dice el comisionado, el turno, suspendido 15 días, digo, oiga, pero por qué, porque usted se está prestando, a trabajar con los luchadores, y dije, no, yo no estoy prestando, pues cómo voy a poder poner un elemento de ese peso, luchador, y pues lo único que hice fue, pues tratar de cubrirme, le digo, de las patadas, y todo eso, pero yo no me presté, que es un ejemplo de lo que les pongo, de cómo eran los buenos tiempos, ahora, por eso les pedí el apoyo a los promotores y a las comisiones, porque todos los referentes participan en alguna situación parecida a la que les estoy platicando, y no se vale, entonces ese es mi fin ahora de hacer estos seminarios para que esto se dignifique, ese fue mi primer castigo, de ahí en fuera, pues traté de que no me toquen, y me acuerdo mucho, y sí, mi respeto, siempre lo he dicho, para el Consejo Mundial de Lucha Libre, en aquella empresa, que antes de subir al RIN, el señor, creo que era el señor Juan Herrera, decía, por favor, al refere no me lo toquen, y ustedes como refere no se dejen, tienen el apoyo de la empresa, para que la lucha sea seria, y ustedes como autoridad se vean como debe de ser, ya no se ve nada de eso, esa es la finalidad, y el que tengamos el apoyo de las comisiones de los diferentes estados, de la república, y los promotores, porque pues eso de estar en cada lucha, trabajando, haciendo rendir al refere, pues no se vale, por ejemplo, ahorita les puedo decir, que se avisó, obviamente en la comisión de Nuevo León, de Monterrey, y nos contamos con el buen apoyo, dijo, sí, adelante, autorizó, que se hiciera este seminario, al Catrín, y al este, el Apolo, perdón, que fue el que, de alguna manera, fue a hablar a la comisión, y nos dio todo el apoyo, y parece que llegó alguien por ahí, a ver, cómo se llevaba a cabo el seminario, perdón, se llevó los reconocimientos, ah, sí, no, se llevó los reconocimientos, este, que se les entregaron a los compañeros, aspirantes a referees que fueron, o que ya son referees, no, nos encontramos con gente de veras, muy valiosa, una cooperación entre todos, muy bonita, una convivencia, maravillosa, hablaba, platición, que maestro, y que profesor, yo le digo, no soy maestro, estoy participando, lo que el Apolo y yo, tenemos de hace 40, 50 años, dentro de la lucha libre, y si que ahorita me estaba ya acordando, que mi buen amigo el Apolo, les platicaba, yo que yo lo conocí, en la Monumental de Monterrey, cuando existía, creo que ya no existía, y estuvo trabajando mucho, con el copete René Guajardo, en la División del Norte, que era la arena solidaridad, creo, no sé si sigue existiendo, le cambiaron el nombre, y fíjense que él fue el que fue a la comisión, para que nos sellaran, los reconocimientos, y yo lo vi referiar, porque hasta tengo, según comentábamos ahí, en ese momento, que él estuvo en las de máscaras, contra máscaras, del trío Fantasía, con los Thundercats, de allá de Monterrey, que ganó el trío Fantasía, ustedes recordaron, él fue el referen en esa, y en muchas más, él le referió también a Mil Máscaras, a Blue Demon, a todos, y nos estaba platicando, que ha tenido la, la, pues, la satisfacción, de haberle referido como su servidor, a todos los grandes de aquella época, que ahorita también está muy decepcionado, con la actualidad, con los nuevos referes, y por eso, él también trata de enderezar, a lo que es una autoridad, arriba del ring, tengo muchas, vivencias con el Apolo, porque lo traté poco, pero, compartimos el ring algunas veces, y ahorita de momento, lo que me vino a la mente fue esto, pero de ahí en fuera, pues, les digo que el referestrella era el Tejano, y él y yo, como empezábamos, andábamos, más abajito, ya con el timbo, él fue su maestro, el Catrín, el que hizo el evento este de ahorita, efectivamente, me dice mi profesor, por eso lo incluyó, para que entre los dos, diéramos este seminario, y tanto les gustó, les estoy volviendo así, repetí mucho, que quedaron satisfechos, y quieren que se repita, posiblemente, se haga en Guadalajara, o donde vino la, el refe de Brujita, allá, en Laredo, y yo con todo gusto, mientras Dios me dé vida y pueda, pues ahí estaremos, porque a la altura de allá de Montenegro, cuando llegué a México, me llegué muriendo, las enfermedades, y el esta, la desestabilidad, el nivel del mar, creo que el tiempo estaba a 40 grados por allá, y aquí con 32, ya nos andamos muriendo, entonces si me afectó un poquito, pero si Dios me da vida, y se lleva a cabo algún otro, con todo gusto, ahí estaremos, con mucho gusto, tomando mis medicamentos, pero, pues les podría platicar de otras, que conocí ahí, que ya referé a esa Brujita, lo vi que estaba programada, en la ciudad de Acuña, hace unos días, en la LAPAR, vi que va a la arena, el mesquital, en esos días también, creo que lo otro, muy bonita arena, Muy bonita arena, una arena preciosa, pequeña, pero de maravilla, muy bien acondicionada, y me decían las personas, la hija del mero mero, de ahí, que ahorita están metiendo otros ventiladores, porque son necesarios, pero que, la siguen levantando poco a poco, porque ha tenido buenas audiencias, en cada función, que llevan a cabo, gracias por, por estar ahí, con, con las facilidades, que nos dieron, y este, pues a ver el mesquital, al buen amigo Catrín, al Apolo, a los, a los patrocinadores, a los patrocinadores, que estuvieron ahí, al pie del cañón, apoyándonos, en todo momento, este, a los tres, luchadores, que nos echaron la mano, para hacer el tipo de ejercicio, que se iban a hacer, que yo noté, algunas cositas, que, pues lo que les decía, pues hay fallas, como todo, pues yo, a pesar de la edad, sigo fallando, de repente, la experiencia sirve mucho, pero también, el que no tiene error, pues no es un ser humano, verdad, entonces, todo eso, lo que les quería comentar, que estábamos pendientes, para ir, ya sea a Guadalajara, o a Laredo, a hacer un siguiente seminario, ahí, yo les pongo mi, en mi YouTube, en esa, en Facebook, cuando, a qué horas, y dónde, se va a participar, todo tipo de cosas, pero muy satisfecho, por la atención, que le pusieron al seminario, por el gusto que me dieron, y pues, nos regresamos con bien, bendito sea Dios, gracias a mí, que me echó la mano, también ahí, porque, él va leyendo, y yo voy explicando, todas las situaciones, pues de momento, es lo que yo les quería platicar, y, y me despido, con esta frase, que dice, al amigo, hay que matarlo, con la verdad, y no, irlo hiriendo, con la mentira, su amigo, Rafa el Maya,